Junio 15 Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mateo 5.43 Lectura adicional recomendada. Levítico 19.9-18 Es asombroso que los escribas en tiempo de Jesús llegaran al extremo tan absurdo de limitar el significado del término prójimo a las personas benevolentes. Nada hay más obvio o seguro que el hecho de que Dios, al hablar de amar al prójimo, se refiere a la raza humana en su totalidad. Todo hombre está, por naturaleza, dedicado a sí mismo. Cuando suspendemos nuestra comodidad personal para mostrar bondad, nos desviamos del curso de acción que nos dicta la naturaleza, a fin de estimular, pues, el ejercicio del amor al prójimo. Dios nos asegura que todo el mundo es nuestro prójimo, dado que están relacionados con nosotros por naturaleza. Cuando quiera que vemos a otra persona, debemos vernos fortuosamente como en un espejo, puesto que tal persona es hueso mío y carne mía. Génesis 29.14 Aunque la mayoría de las personas tienden a distanciarse de esta clase de unidad, su depravación no infringe el orden de naturaleza, dado que Dios es el autor del amor fraternal. De ahí que podamos concluir que el precepto de la ley en virtud, del cual se nos ordena amar al prójimo, hace referencia a todas las personas. El amor que Dios exige en su ley no toma en consideración lo que una persona merece, sino que se extiende a los indignos, malvados e ingratos. Ahora vemos la verdadera intención de este versículo, mostrar que Cristo nos protege y nos rescata de maliciosas falsedades en lo tocante a la ley de Dios. No introduce una ley nueva, sino que enmienda los malvados excesos de los escribas, con los que se había corrompido la pureza original de la ley divina. Meditación ¿Cuándo te has mostrado renuente a ayudar a personas que tenían problemas amparándote en que se los habían buscado? ¿Has apartado a los impíos o abandonado a los ingratos? En lugar de limitar la ley tal como hacía los escribas, tomemos la enseñanza de Cristo como un desafío a extender el amor a todo aquel que lo necesite. Junio 15 La confesión es una gracia. Solo la gracia puede convencerte de abandonar tu justicia y correr hacia el abrazo misericordioso del Señor. La confesión no es natural en nosotros. Es natural para nosotros pensar que somos más justos de lo que realmente somos. Es natural culpar a otros por nuestros errores. Es natural decir que nuestro comportamiento fue causado por alguna circunstancia difícil en la que estábamos. Es natural utilizar nuestro abogado interno y defendemos cuando somos confrontados por algún pecado, debilidad o fracaso. Es natural darle vuelta al asunto y decirles a nuestros acusadores que ellos son más pecadores que nosotros. Es natural vernos a nosotros mismos como hacedores de la ley y no como infractores de ella. Es natural apuntar hacia nuestra educación o teología bíblica como prueba de nuestra madurez espiritual. Es natural estar más preocupada. Es natural estar más preocupados por el pecado de otros que por el propio. Es natural ser más críticos frente al comportamiento y las actitudes de los demás que frente a las nuestras. Es natural ser más críticas. Es natural ser más críticas. Es natural ser más críticas. Es natural para nosotros ser ciegos ante nuestra necesidad espiritual. Debido a que este burdo sistema de justicia propia es natural para cada pecador. No es natural para nosotros ver claramente ni ser humildes ni autocríticos ni estar dispuestos a confesar. Ojos ciegos y corazones egoístas se interponen en el camino de un corazón quebrantado y dispuesto a confesar. No lamentamos nuestro pecado porque no lo vemos. Es irónico que intentemos ver la justicia que no tenemos y fracasemos en ver el pecado que mancha nuestras vidas diarias. Así es como funciona la confesión. Tú no puedes confesar aquello por lo que no te has lamentado. No puedes lamentar aquello que no ves y no puedes arrepentirte de aquello que no has confesado. Así es que una de las funciones más importantes de la gracia de Dios es el darnos ojos para ver nuestro pecado y corazones que estén dispuestos a confesar. Si tus ojos están abiertos y te ves con precisión y tu corazón está humildemente dispuesto a admitir lo que ven tus ojos, entonces sabes que la gracia gloriosa, redentora, perdonadora y transformadora te ha visitado. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo simplemente no es natural para los pecadores. Al enfrentarse a su pecado, Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente y ambos se escondieron. Pero nadie dio un paso al frente para confesar voluntariamente y de corazón su propio pecado. Implora el día de hoy por ojos que pueden ver, es decir, pide por una visión introspectiva, personal precisa. Ruega para que las defensas de tu corazón sean derribadas. Pídele a Dios que quite tu miedo a ser expuesto y a ser conocido. Ruega por la gracia necesaria para detenerte y mirar, escuchar, recibir, lamentar, confesar y dar la vuelta. Párate con valor y esperanza frente al revelador espejo de la palabra de Dios y no tengas temor. Preséntate desnudo ante Dios, entendiendo que todo lo que estás sintiendo expuesto ha sido cubierto completamente por la sangre derramada de tu Salvador. Gracias a Él no debes temer tu injusticia, no. Es tu ilusión de justicia propia la que es un grave peligro. Para profundizar y ser alentado, Hechos 3, 11 al 26.